Un triste sueño que se ha ido Hoy recuerdo cosas que pasaron Veo la casita pequeñita Y la humilde muchachita Que le amaba con locura Y con ella idolatrada La fortuna de mi amor Pobrecita ya no eres la mujercita Que le diste la perdida De tu primera ilusión Hoy me odio y así me vas a olvidar De conseguir con los consejos Que le amaba con locura Que le amaba con locura Calla corazón mucho ha sufrido Ya no sangre más por esa ingranda Calla corazón mucho ha sufrido Ya no sangre más por esa ingranda Calla corazón por la tuvena Que no vale ni la pena Destrozar tu joven vida Porque llegará aquel día Que no te vas a olvidar Pobrecita ya no eres la mujercita Que le diste la perdida De tu primera ilusión Hoy me odio y así me vas a olvidar Por seguir tras los consejos De aquella mar sofort la tuvena La카�ему De aquella mar De aquella mar